A pesar de lo que predice la teoría de la decisión respecto al comportamiento de los individuos cuando toman decisiones económicas, existen numerosas ocasiones en las que, por distintos motivos, no se alcanzan los resultados que serían previsibles al aplicar el razonamiento estudiado de la maximización del valor esperado monetario, o incluso incluyendo todo lo relativo a la postura ante el riesgo de los individuos que hemos visto. Se observan entonces comportamientos que contravienen la teoría. En este vídeo veremos dos de ellos, que son conocidos como la paradoja de Allé y la paradoja de Saint-Petersburgo. En el juego que estamos viendo en pantalla vemos que podemos elegir entre dos alternativas, A y B. En ambas alternativas tenemos un pago que podemos obtener con una determinada probabilidad, 520.000 en la rama superior y 500.000 en la rama inferior, mientras que existen igualmente en las dos alternativas la posibilidad de no ganar nada. Ante este problema de decisión, la mayoría de la gente suele optar por la alternativa A, puesto que la diferencia entre 520.000 y 500.000 euros le resulta más llamativa que el hecho de que la probabilidad de ganar el premio sea un 2% mayor en la alternativa B. 0,63 es un poquito mayor que 0,61. De hecho, si calculamos el valor esperado monetario en ambas alternativas, multiplicando los pagos por la probabilidad de obtenerlo, vemos que es mayor en la alternativa A que en la alternativa B. 317.000 es mayor que 315.000. Frente a ese primer juego tendríamos un segundo juego que es el que tenemos en pantalla con el número 2, en el que obtendríamos con la alternativa A un pago de 520.000 con una probabilidad del 98% y 0 con una probabilidad del 2%, mientras que con la alternativa B tendríamos un pago seguro de 500.000 euros. Si comparamos el juego 1 y el juego 2, vemos que en la alternativa A hemos incrementado en un 37% la probabilidad de obtener el pago de 520.000. Antes lo ganábamos con una probabilidad del 61% y ahora del 98%. En la alternativa B ha ocurrido lo mismo. Antes ganábamos los 500.000 euros con una probabilidad del 63% y ahora con un 37% más. Lo obtenemos con certeza. Por tanto, en la alternativa A ha aumentado un 37% la probabilidad de ganar 520.000 y en la B un 37% la probabilidad de ganar 500.000. En consecuencia, alguien que eligiera A en el primer juego, si fuera racional conforme a los preceptos de la teoría de la decisión, debería elegir A también en el segundo juego, pues la alternativa A ha mejorado en mayor medida de lo que lo ha hecho la alternativa B. Sin embargo, está comprobado empíricamente que hay un porcentaje elevado de personas que cambian de la alternativa A a la B cuando se les pide participar en estos juegos. Esto es conocido como la paradoja de Alé y lo que muestra es la existencia de un efecto certeza, por el que a resultados que son casi ciertos les damos menos valor que el que justificaría su probabilidad, o lo que es lo mismo, sobrevaloramos ese 2% de probabilidades de no ganar nada que tenemos en la alternativa A. Del mismo modo que existe un efecto certeza, encontramos también un efecto de posibilidad que hace que se valoren resultados muy improbables en una medida desproporcionadamente mayor de lo que estaría justificado. Todos conocemos la existencia de juegos de azar en los que la probabilidad de ganar es absolutamente remota, pero compramos participaciones como una forma de tener al menos alguna probabilidad de obtener el premio, por muy pequeña que ésta sea. Imaginemos el siguiente juego. Yo voy a lanzar una moneda al aire y el hecho de que el juego continúe o acabe depende de si sale cara o cruz. Así, si sale cruz, te voy a dar 2 euros y el juego terminará. Si sale cara, guardamos los 2 euros en el bote y yo duplico lo que haya en el bote, por lo que ahora habría 4 euros y vuelvo a lanzar la moneda. Si sale cruz, te doy lo que haya en el bote, 4 euros y el juego se acaba. Pero si sale cara, duplico lo que haya en el bote, ahora ya habrá 8 euros y vuelvo a lanzar la moneda. Siempre que salga cara, duplicaré lo que haya en el bote y seguiremos jugando. Continuaré lanzando la moneda hasta que salga cruz, que es cuando el juego acabará y te llevarás todo lo que se haya acumulado en el bote. Alguien que participase en este juego ganaría 2 euros con una probabilidad 0,5, pues con esa probabilidad saldrá cruz en la primera tirada y ahí se acabará el juego. Con probabilidad 0,25 ganará 4 euros, pues en la primera tirada habría salido cara y en la segunda cruz y esto ocurre con probabilidad de 1 cuarto. Con probabilidad 1 octavo ganará 8 euros, pues esa es la probabilidad de que salga cara, cara, cruz. Con probabilidad 1 dieciséisavo ganará 16 euros. Con probabilidad 1 treinta y dosavos ganará 32 euros y así sucesivamente. Si calculásemos el valor esperado monetario de este juego, sería una serie infinita. 2 por 1 medio más 4 por 1 cuarto más 8 por 1 octavo más 16 por 1 dieciséisavo, etcétera, que es igual a 1 más 1 más 1 más 1 más 1, una suma infinita de unos, 2, que es igual a infinito. Por tanto, si la ganancia esperada es infinito, deberíamos estar dispuestos a pagar cualquier cantidad de dinero que nos pidieran por poder participar en este juego, por ejemplo un millón de euros, algo que cualquier persona en su sano juicio no estaría dispuesta a hacer. Ahí está la paradoja. De hecho, con una probabilidad de casi un 97%, la persona que participe en este juego ganará 32 euros o menos, con una ganancia esperada de unos 5 euros. Pero existiría la posibilidad de conseguir sumas de dinero astronómicas que implicarían que saliera cara, 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 muchas veces antes de que saliera cruz. Algo que con una moneda no trucada es posible, pero ocurrirá con probabilidades extremadamente remotas. Como solución a esta paradoja, podríamos considerar el hecho de que cuanto mayor es la cantidad de dinero que ganamos, menor es la utilidad marginal que nos proporciona cada euro adicional obtenido. Y de forma paralela, la existencia de aversión al riesgo tampoco permitiría a los individuos destinar sumas de dinero muy elevadas para participar en este juego, cuando, como decíamos anteriormente, con una probabilidad de casi un 97% se ganarán 32 euros o menos. En este vídeo hemos considerado dos paradojas muy interesantes en el ámbito de la toma de decisiones. La paradoja de Alé y la paradoja de San Petersburgo. En la primera, constatamos que las decisiones tomadas por los individuos son inconsistentes en ocasiones con los planteamientos teóricos por la existencia del efecto certeza. Y en la segunda, vemos que existen situaciones que generan problemas derivados de la dificultad de valorar resultados muy elevados con probabilidades muy remotas.